1, 2, 3 Yo, oye, cambiaron las reglas del juego Piedra, papel o tijera Y si pierdes Tu saco Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Pum, te gané La que pierde lo perrea La que pierde lo perrea Vente pa' mi cama que ahorita te como entera Aún no sé tu nombre pero mami quien te viera Con tremendo flow haces que suba la marea Y boom, te gané La que pierde lo perrea Piedra, papel o tijera Pa' dentro o pa' fuera Si tu estas soltera, ma Piedra, papel o tijera Pa' dentro o pa' fuera Que tu estas bien buena, mami Ella lo mueve a lo clásico Su booty es grande, parece algo mágico Cuando lo mueve yo me pongo sádico Pero dale mamá Empecemos a jugar Duro el bellaqueo Suave está el perreo Me gusta como lo mueve con el tictoqueo Dale mami, ponte pa' mi Ponte pa' ponte pa' ponte pa' mi Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Pum, te gané La que pierde lo perrea La que pierde lo perrea M-E-N-D-S Uf, mami, no pare, sigue así Me gusta como lo mueve Dale ponte pa' mi No pierdo en piedra, papel o tijera Pero si pierdo la cabeza cuando está muy cerca de mí Pégate, que esta noche la fiesta no acaba Dale, bésame Y dime qué es lo que tú quieres que haga Ven y tócame Como que si el mundo se acabara más Ella pide más Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Pum, te gané Y la que pierde lo perrea La que pierde lo perrea Pum, te gané Y la que pierde lo perrea Yeah DJ Young en la casa, ok M-E-N-D-S Na-na-na, I question the beat, ah Venezuela, México, bebé